Saludos queridos amigos, mi nombre es Juan Antonio Ceballos. Hoy abordaremos un concepto primordial que nos ayudará a entender con claridad la razón por la cual estamos y debemos atravesar este proceso de cuarentena a nivel mundial. La misión de cada nación en la actualidad es frenar la propagación del virus COVID-19, es decir, contrarrestar el número de casos que va en ascenso de manera vertiginosa cada día. Teniendo este panorama en claro, debemos tomar en cuenta un pequeño e importante detalle. La distribución a lo largo de todo el proceso de cuarentena de dichas cifras se debe llevar a cabo de manera sostenida, eso es lo ideal, y no por el contrario, de manera abrupta, como ya lo hemos evidenciado anteriormente y desde el comienzo con algunos países a nivel mundial. Veamos este gráfico. Tenemos una curva pronunciada, alta y delgada. Por otra parte, tenemos una curva plana, larga y baja. La variable dependiente son los meses desde el primer caso y la variable independiente el número de casos de contagios. Podemos evidenciar que el nivel de respuesta del sistema de salud está totalmente colapsado en un escenario en el cual no se acaten las medidas. También tenemos un escenario donde sí se cumplen las medidas e igual un riesgo de repunte de virus si se relajan las medidas. Debemos tomar en cuenta que en el caso de la curva plana, el número de casos de contagios se distribuye en un periodo de tiempo totalmente sostenido. Eso es lo ideal durante esta emergencia sanitaria. Analicemos brevemente un ejemplo de una curva plana. Hablemos de Corea del Sur. Este país empezó a detectar casos de COVID-19 desde el 19 de febrero. Inclusive, llegó al pico de su curva el 3 de marzo con apenas 851 casos. Una de las estrategias más acertadas e inteligentes que Corea del Sur realizó para al fin aplanar su curva fue realizar pruebas de COVID-19 a todas aquellas personas que hayan estado en contacto con pacientes infectados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar la propagación por parte de pacientes asintomáticos al resto de la población. Ahora analicemos un ejemplo de una curva pronunciada. Hablemos de China, que el pasado 12 de febrero logró llegar al pico de su curva con 14.000 casos. Veamos brevemente un poco de su historia y analicemos cómo logró aplanar su curva. A finales del 2019, en Wuhan, provincia de Hubei, se empezó a detectar casos de un nuevo tipo de neumonía. El error del gobierno fue no tomar medidas, sino hasta la cuarta semana de enero. Pero, llegado el 22 de enero, se tomaron medidas contundentes. Se decretó el cierre definitivo de Wuhan y, por supuesto, otras ciudades más siguieron esta ordenanza. Se prohibieron eventos multitudinarios. Se prohibió la celebración del Año Nuevo. Se cerraron monumentos, parques, templos. Se construyeron hospitales de campaña. Y cabe recalcar la maratónica acción de la edificación de un hospital especializado en tan solo dos semanas. Claro está, por la impresionante mano de obra que caracteriza a China. La curva se fue ampliando, afectando a 60 millones de habitantes a mediados de febrero, dejando así un saldo de 1,700 muertos. El 12 de marzo, China anunció el fin del pico de su curva de contagios y, además, continuó su proceso de cuarentena implementando las siguientes medidas. Limitación de movilidad, desinfección masiva y arrestos violentos. El resto de la historia, todos lo saben. El pasado 8 de abril, miles de chinos celebraron con un gran espectáculo de luces el final de su cuarentena, que duró más de dos meses. En cuanto a casos de COVID-19 en nuestro país, Ecuador, el 17 de abril hasta las 11 de la mañana, se registraron 8,450 contagiados y 421 fallecidos. Del total de contagiados, 6,732 estables, pero con aislamiento domiciliario. 234 estables, pero hospitalizados. 141 hospitalizados, pero con pronósticos reservados. Y 8,075 casos descartados. Hasta el momento se han tomado 29,596 muestras. No hemos seguido como país, con rigor absoluto, las medidas que se deben afrontar en una emergencia de esta magnitud. La mayoría de ciudadanos ha hecho caso omiso a las directrices gubernamentales. Todavía estamos lejos, con probabilidades muy bajas, de llegar al pico de nuestra curva. Como país, debemos tener paciencia y sobre todo, debemos seguir la ordenanza quédate en casa. Por el momento, es una de las maneras más sensatas de parar el número de contagiados y de alguna manera contrarrestar este virus que se está propagando cada día más. Muchas gracias por haberme acompañado en este subsegmento COVID al día. Mi nombre es Juan Antonio Ceballos. Nos veremos en una próxima ocasión. Por favor, cuídense mucho y sobre todo, quédense en casa. Bendiciones. 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 Gracias.